La pulpería de Darlene está frente a este proyecto que está en desarrollo. Ella describe los dolores de cabeza que por años pasaba ella y su familia. Va a tener mejor vista. No va a haber ese charquerío aquí al frente, porque son unas avenidas, como te digo, de aquel lado y de aquí. Entonces, había que buscar cómo hacer que la corriente cogiera para el cauce y no para acá, porque venía a desbaratar todo. Ahora van a estar más tranquilos, pues, en el caso suyo y de su familia, con más seguridad. Primeramente Dios. En el invierno la lluvia se estancaba, no tenían drenaje sanitario e incluso varias familias instalaban letrinas. Esa realidad se está transformando con la llegada de esta obra. Para que salgamos mejor, porque aquí no se puede salir en el invierno por las correntadas de agua. Y los santuieros que no se aguantan. La maquinaria y operarios están trabajando de manera intensa de los semáforos de la entrada al Parque Nacional de Feria a 100 metros al sur, luego dos cuadras al oeste. Es uno de los proyectos más grandes que tenemos acá en el Distrito 3 de nuestro municipio. Significa que venimos trayendo una tubería de 8 pulgadas desde San Judas, pasando el Puente de los Gemelos, hasta llegar a esta zona de Marín. En esta primera etapa estamos hablando de 726.63 metros lineales de tubería que venimos colocando, de 8 pulgadas. Y para una inversión de 13.156.000 Córdoba, es el proyecto más grande. Y esta es la primera etapa, son más de 1.000 metros lineales los que nosotros vamos a estar colocando en la segunda etapa. Y eso significa más de 24 millones de Córdoba que estamos invirtiendo. Se trata de una millonaria inversión municipal que tiene varias etapas y continuará ampliándose hasta eliminar esta problemática.